Canon 4 ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Puntos de Vista, este espacio de conversación donde los estamos acompañando con don Gustavo Villarroel. Bienvenido don Gustavo. ¿Cómo están Nicole? Gusto de saludarte, saludar a todos nuestros auditores, a quienes nos ven y escuchan en este momento. Un gran saludo, contento porque estamos teniendo un tiempo muy bueno, nos está acompañando el clima. Contento también porque se está cogiendo muchas peticiones de nuestra comunidad respecto a la pandemia. Así que tener confianza de que vamos a avanzar y vamos a poder ir dando respuesta a lo que son los llamados, las necesidades de nuestra gente. Antes de comenzar con nuestro tema que hoy día está bien contundente, recordarle a nuestros amigos que nos pueden ver a través de las pantallas de Rocco TV y a escuchar a través de la radio Coyhaique en el 95.3. Ya. Usted tuvo una visita a Puerto Aysén. A mí me gustaría que nos comentara cómo estuvo esa visita porque era para un proyecto que está financiado por el CORE y que tiene que ver con una cancha sintética y, mire, si yo tengo, y que pertenece al Club Deportivo Porteño y la Costanera. Sí. Sí, bueno, efectivamente hemos estado saliendo y recorriendo nuestra región dentro de las limitaciones propias, ¿no es cierto?, de esta pandemia. Pero sí pudimos llegar a Puerto Aysén en una visita de contacto con la comunidad, particularmente, digamos, porque nos interesa retomar muchos contactos que por mucho tiempo, digamos, producto del trabajo realizado en distintos servicios de la administración pública y particularmente por mi labor de consejero regional, es súper importante este contacto cercano con la comunidad. Y de esta forma nos reunimos con algunos dirigentes y en lo personal me interesaba mucho conocer un proyecto que ya está prácticamente terminado, que es la cancha sintética de un club deportivo, que fue, de alguna forma, entregamos algún grado de apoyo en sus orígenes en el inicio porque se tuvo que ver primeramente la situación del terreno. Y en aquella oportunidad, estando en Bienes Nacionales, efectivamente, cada una de las unidades, departamento, hace una parte del proceso de postulación y a mí en lo personal, estando en la unidad de catastro, pudimos revisar los antecedentes para poder definir este terreno. El que después, curiosamente, llega al Consejo Regional, donde también tuvimos que aprobar esta concesión, una concesión de uso gratuito que se le entrega a un club de Puerto Aysén para efectos, precisamente, de postular al financiamiento de un proyecto de construcción de una cancha. No habíamos tenido oportunidad de visitar durante el periodo de los trabajos porque la mayor parte del trabajo se desarrolló durante la pandemia. Con esta misma situación de cuarentena nos imposibilitó de poder acercarnos, pero me dio un tremendo gusto de haber visto desde la entrega de terreno al día de hoy ya la cancha construida, el proyecto prácticamente terminado, que está al lado del Polideportivo en el sector Rivera Sur, en Puerto Aysén. La verdad es que es una belleza. La cancha está impecable. Bueno, todavía no se ha entregado oficialmente. Va a haber una inauguración, me imagino. Pero está con su cierre perimetral. Y fíjate qué importante, porque con las personas que tuve la oportunidad de conversar, si bien es cierto que ellos están muy contentos con el desarrollo de este proyecto que va a permitir, digamos, tener un recinto deportivo, una cancha para todo ese sector poblacional que es numeroso, que además viene a complementar el propio complejo deportivo que allí existe con este Polideportivo. Pero lo otro importante fue que ellos manifestaron inmediatamente de que en ese sector, en lo que guarda relación con los recintos deportivos, hace falta camarines y baños. Y nos dimos cuenta de que hay una parte del terreno que estaría dentro de la concesión que se otorgó para la construcción de la cancha que perfectamente, de acuerdo a la superficie, tiene la posibilidad, digamos, en términos de cabida, de que se pueda desarrollar allí un proyecto menor para efectos de que se puedan construir los camarines y un par de baños, por supuesto. ¿Y es efectivo? Entonces, ¿se puede realizar? Así que, por lo menos el terreno lo permite, dentro de la visión que uno tiene, con la experiencia nada más de trabajar siempre con topógrafos, geomensores, ingenieros. Lo importante ahora es dónde buscamos, en términos de apoyar a los dirigentes, a la comunidad de Aysén, dónde buscamos los factibles financiamientos para este proyecto. Así que, me viene con esa tarea para poder cooperarles y estar viendo para el próximo año o subsiguiente, ojalá, el próximo año, poder buscar alternativas de financiamiento para esa construcción, porque es una necesidad. Y es lo mismo que hacemos también con otras visitas que hacemos, donde detectamos situaciones de apoyar con algún proyecto de infraestructura, de poder canalizarlo. En el caso de Coyhai, que mantenemos un contacto permanente con el IND, con el municipio, para estar viendo esas alternativas de apoyo en financiamiento que permitan mejorar o habilitar proyectos nuevos. Y esto va más allá que sea la construcción de una cancha. Esto también trae, a lo mejor, un mejoramiento en la calidad de vida de la gente que rodea a ese polideportivo y a la cancha misma, porque los va a sacar, a lo mejor, de estar en otras cosas, perdiendo el tiempo. Bueno, yo siempre he dicho, y a veces he sido un poco reiterativo, pero que es una gran verdad, yo siempre digo que cada peso que uno invierte en deporte está permitiendo niños más sanos, jóvenes más sanos, porque le estás dando oportunidad. Primero para hacer una actividad deportiva, ¿no es cierto?, o recreativa, que es absolutamente sana en relación a su propio cuerpo, a su propio organismo. Le estás entregando salud, pero al mismo tiempo, esta inversión que estás haciendo en deporte, estás asegurándonos de mantener niños y jóvenes en estas actividades que a lo mejor en otras condiciones, ¿no es cierto?, pudieran estar con el tema de la droga, del alcoholismo, de la delincuencia juvenil. Por eso es tan importante que el Estado y los gobiernos de turno, y particularmente nosotros como consejeros regionales, cuando administramos estos recursos, y sobre todo con esta responsabilidad que va a venir más adelante con esta nueva figura del gobernador regional, es súper importante que se consideren presupuestos para apoyar el deporte. Yo digo que el deporte es sinónimo de salud. Todos los proyectos son importantes, proyectos de infraestructura, pavimentación, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Pero no podemos descuidar este trabajo con los niños y jóvenes, que tal como tú señalas, es mejorarle la calidad de vida. En esa misma línea, hablando de los fondos, ¿nos puede explicar un poquito, don Gustavo, cómo se obtienen los fondos, ya sea para... Los que llegan a la región. Los que llegan a la región por sector y los fondos del FNDR, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Es largo el nombre, pero... Sí. ...es necesario explicar cómo se obtienen y cómo también se diversifican, cómo se reparten. Correcto. Buena tu pregunta, Nicole, porque yo creo que este programa nuestro, de puntos de vista, también tiene el objetivo de poder ilustrar a nuestra comunidad en muchas materias que a lo mejor se desconocen. Y en ese sentido, señalar que la región de Aysén, como todas las regiones del país, tienen los ingresos de las plagas del presupuesto que llega a la región bajo dos vías. Una, que es la que trabajamos nosotros más directamente, que son los Fondos Nacionales de Desarrollo Regional, el FNDR, como tú señalas, que son las letras de cada una de estas palabras, que es el pozo más importante para nosotros como gobierno regional y como consejo regional. Porque esas son las platas que permiten financiar todos aquellos proyectos que surgen por iniciativas del Ejecutivo, por solicitudes que hacemos los consejeros regionales, o porque muchas veces algún sector, limitado por sus fondos sectoriales, recurre a este Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Esa es una vía. Y la otra vía es las platas que llegan a través de los sectores, es decir, del presupuesto de cada ministerio. Es decir, el Ministerio de Obras Públicas, por mencionar uno de los ministerios importantes, que maneja hartos recursos, dispone, ¿no es cierto?, a nivel nacional, ese ministerio, tanta plata para cada una de las regiones, y por lo tanto a la región de Aysén le va a corresponder tanto. Y ese sector de Obras Públicas, ¿no es cierto?, viene también dividido por cada una de sus direcciones regionales. Tanto le corresponde a vialidad, tanto a planeamiento, etcétera, etcétera. Cada una de las direcciones regionales que dependen, ¿no es cierto?, del Ministerio de Obras Públicas, recibe, digamos, su presupuesto a ejecutar durante un año calendario, es decir, del 1 de enero al 31 de diciembre. Esas son las platas que nosotros le llamamos platas sectoriales. Y así como coloco el ejemplo con el Ministerio de Obras Públicas, eso mismo es la figura con el resto de los ministerios. Ministerio de Educación, ¿no es cierto?, le corresponderá a la Ceremi de Educación administrar la parte de la región de Aysén. Ministerio de Salud, lo mismo, ¿no es cierto?, a través de la dirección del Servicio de Salud Aysén, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos dos vías, nos llegan platas por los sectores y nos llegan platas por el FNDR. Ahora, ¿qué es lo que hemos dicho nosotros con la experiencia de trabajo que tenemos en el Gobierno regional? Primero, de que nos gustaría que el pozo nuestro del FNDR cada vez fuera mayor, que cada vez fuera creciendo. Hoy día, al menos, tenemos asegurado solamente un reajuste del 4%, que es en virtud del presupuesto nacional que el Ejecutivo ingresó al Parlamento. Pero comentábamos en la reunión pasada que nosotros esperábamos que en el Parlamento puedan aprobarse algunas inyecciones de recursos en lo que denominamos provisiones, que son unas platas acotadas, ¿no es cierto?, frente a un tema particular a financiar y que eso pudiera permitir aumentar este pozo del FNDR. Pero, al mismo tiempo, le señalamos a los sectores, en este caso, a nuestros Ceremi, ¿no es cierto?, de acá de la región de Aysén, que ellos también tienen que dar la misma pelea con su sector, es decir, que cada año le vayan reajustando las platas de su sector y así la región, digamos, tenga un mayor presupuesto a invertir. Y uno de los elementos más importantes, y seguramente nuestra comunidad lo va a compartir completamente con nosotros, es el hecho de que nuestra región sigue teniendo condiciones especiales, principalmente el tema del aislamiento, que muchas veces lo hemos conversado. Eso nos hace una condición muy especial que nos diferencia del resto de las regiones del país. Y eso muchas veces hace a seguir aumentando esta brecha respecto al desarrollo de cada una de las regiones. Nosotros vemos que las regiones del centro-norte del país, la región del Bío Bío, la región de Valparaíso, tienen mayor desarrollo, ejecutan mayores proyectos, y esa brecha a veces se aumenta. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer ahora es cómo disminuimos esa brecha. A lo mejor que no signifique quitarles plata a esas otras regiones, sino que en definitiva que nos inyecten más recursos a las regiones que estamos todavía con cierto déficit. Creo que ese es un tema muy importante y bueno, sin duda, hay mucha expectativa en lo que va a ser esta figura del gobernador regional, con nuevas competencias, con competencias que va a tener que trabajar aquí en la región y solicitar a nivel central. Pensamos que eso puede abrir de verdad un espacio de un mejor desarrollo a nuestra región y de mejoramiento también de la calidad de vida de todos los ayseninos. Sí. En esa misma línea, recordarle a nuestra gente con la que estamos tratando de transmitir todo este programa, esta información, que usted va como candidato a gobernador regional, que es la nueva figura. Va por el Partido Radical e Independientes. Así que recordarles que por eso estamos abordando todos estos temas, ahondando, pero en esa misma línea. Según la ley, ¿qué facultades nuevas va a tener esta figura de gobernador regional? Que era más o menos tomándonos de la colita de lo que habíamos terminado en la cuestión de conversar. Sí. A pesar de que en algún momento hemos dado un barniz de estos temas, nos parece súper importante sí seguir informando a nuestra comunidad porque la verdad que en la práctica de nuestro trabajo diario, bueno, con las limitaciones de pandemia, de cuarentena, igualmente uno tiene mucho contacto con muchas personas y hemos, por lo menos en lo personal y coinciden muchas personas con quienes converso, todavía falta mucha información respecto, ¿no es cierto?, a esta figura nueva que le hemos llamado gobernador regional, digamos, porque lo establece por supuesto la ley. Por lo tanto, ese es uno de los objetivos que nosotros establecimos, Nicole, cuando conversamos los dos de hacer un programa. Es decir, que no sea solamente mostrar a la persona de Gustavo Villarueva, lo que está haciendo, etcétera, etcétera, sino que aprovechemos la oportunidad y más allá de que sea un candidato o un precandidato, como hay mucho, aprovechemos esta linda oportunidad que nos brinda este espacio para ilustrar a nuestra gente y volviendo a la pregunta original que tú me señalabas, efectivamente, hay competencias importantes que la propia ley establece al momento de asumir este nuevo gobernador regional a partir de junio del próximo año. Estas emanan de distintos ministerios, pero por mencionarle algunas de las que en lo personal consideramos más importantes, están las competencias que van a bajar del Ministerio de Economía, particularmente aquellas que guardan relación con ciertos instrumentos de fomento que hoy día los dirige dos órganos de la administración pública, uno que es Corfo y otro que es Cercotec. Ambos tienen instrumentos importantísimos que durante el año a través de concursos se ponen a disposición, ¿no es cierto?, para que muchos emprendedores, pequeños, medianos, empresarios puedan postular a estos fondos y que hoy día una de las principales críticas que nos hace la gente que participa y que nosotros también como consejeros regional hemos transmitido al nivel central es que las bases de estos concursos, digamos, para que la gente postule son bases que se hacen en el nivel central, se hacen en el Ministerio de Economía o se hacen en la Dirección Nacional de Corfo o de Cercotec. Por lo tanto, hoy día con este traspaso de competencia donde la administración de estos fondos y de estos instrumentos se van a realizar en la región de Aysén, ¿no es cierto?, con este gobernador que va a dirigir todo este proceso, va a permitir sin duda preparar, digamos, las bases, por lo menos, que son elementales, de acuerdo a lo que son nuestras necesidades como región. Es decir, ¿qué quieren nuestros emprendedores?, ¿qué quieren nuestros pequeños y medianos empresarios? y de esa forma ellos puedan postular con reglas claras, ¿no es cierto?, que están al alcance incluso con la documentación que se solicita. A veces en Santiago resulta muy fácil llegar y pedir cualquier documento. Nosotros tenemos gente nuestra que vive alejada de los centros urbanos, que quiere participar de un proceso y hoy día queda imposibilitado porque hasta no puede acceder a internet. Es que a nivel central tampoco saben que acá a lo mejor llega un bus en la pura mañana y si no alcanzaste a llegar no puedes. El tema de los desplazamientos, las distancias, ya es un obstáculo que tenemos como región. Por lo tanto, esas dos competencias hoy día se van a comenzar a desarrollar a partir de marzo del 2021, creo que es un gran avance. Una segunda es la que guarda relación con vivienda. Todo lo que es el ordenamiento territorial, el tema del uso de los suelos, lo que son los planos reguladores, que muchas veces tenemos el caso de Coyhaique. Hoy día nuestro plan regulador de la ciudad de Coyhaique nos coloca el límite prácticamente donde está Campos de Hielo o la denominada Chacra G, la primera parte de la Chacra G. Pero inmediatamente después, en el terreno fiscal contiguo, que es la Chacra G2, ya ese terreno no es urbano, está en el límite de lo rural y eso dificulta para los proyectos que se quieran desarrollar, donde las exigencias, las normativas, ¿no es cierto?, de las direcciones de obra de los municipios, con todo lo que es la ordenanza municipal, establece claramente, por ejemplo, que determinados proyectos deben ejecutarse, digamos, en el sector urbano y no rural, porque las condiciones son distintas. Entonces, bueno, hoy tenemos precisamente dificultades para avanzar con el tema de los planos reguladores, el plano regulador de Coyhaique actualizado, todavía está a la espera de la aprobación del intercomunal con Puerto Aysén y de cómo avanzamos también en que tanto el MIMBU, ¿no es cierto?, con el municipio puedan estar respondiendo a las últimas observaciones que emanan de la Contraloría, que es el órgano que en definitiva aprueba los planos reguladores. Bueno, esa materia también le va a entregar mayores facultades al gobernador regional y por lo tanto esto va a facilitar los procesos de trabajo, tanto en lo que guarda relación con el ordenamiento territorial como también con los planos reguladores. Una tercera competencia es la que emana del Ministerio de Desarrollo Social y que guarda relación también con otro órgano importante de la Administración Pública que es el FOSIS. El FOSIS tiene instrumentos que pone a disposición de la gente que está más cerca, es decir, de la familia, de los pequeños emprendedores que a veces surgen del seno familiar, que el dueño de casa quiere crear digamos un pequeño emprendimiento que muchas veces lo hace desde su propio hogar. Bueno, el FOSIS tiene este instrumento que de alguna forma facilita entregando ciertos recursos para la adquisición de algunas maquinarias, para la disposición de habilitar un espacio físico, agrandar su casa, hacer una pieza contigua para iniciar una actividad comercial. Bueno, el FOSIS tiene estos fondos que cada año pone a disposición y que con esta competencia de bajada al gobernador regional va a permitir también que las bases del concurso, los requisitos y todo el proceso de seguimiento se haga desde la región. Y una cuarta y última, Nicol, para no aburrir con el tema. No, si no aburre, lo que me llama la atención y me gusta mucho es que todo siempre va centrado en que se mane de acá, con la realidad regional y entonces esta figura de gobernador pasa a ser un actor principal. Importantísimo. Bueno, todo está dentro de este proceso de descentralización y cómo efectivamente le entregamos poder de decisión a las regiones, le entregamos más poder. La cuarta que recuerdo y que la traje en el punteo es la que guarda relación con el Ministerio de Transporte. El Ministerio de Transporte hoy día y sobre todo en las regiones aisladas, en las regiones extremas, es lo que guarda relación con el transporte, con el desplazamiento de las personas tiene una injerencia importantísima. El Ministerio de Transporte tiene varios programas donde se subsidia el transporte, el transporte marítimo lacustre, el transporte terrestre y también el transporte aéreo. En nuestra región, dadas sus condiciones geomorfológicas, es clave el apoyo del Estado para poder entregar estos subsidios y que nuestra gente no cancele valores tan altos al momento de adquirir un pasaje, que sus desplazamientos, ya sea aéreo, marítimo, digamos, no tengan el valor que debiera reflejarse desde el punto de vista comercial, sino que pague menos. Bueno, estos procesos de llamados a licitación, cuando las empresas se adjudican, ¿no es cierto?, a través de una empresa de buses, a través de una empresa marítima o una empresa aérea, todas estas bases para los llamados a licitación también se hacen en Santiago hoy día y todo se resuelve en Santiago, la gente postula, puede postular a través de la Seremie Transporte en la región, pero en definitiva las carpetas se van a Santiago y allá se toma la decisión. Sin saber cómo es la realidad. Claro, muchas veces la persona ni siquiera mira un plano nada más, ¿no es cierto?, para saber las distancias, no sé, entre Chacabuco y Melinca, entre Sidney y Melinca o entre Coyhaique y Villahogin para el subsidio aéreo, etc. Sin imaginarse que son horas de viaje. Son realidades que las conocemos nosotros los ayseninos, que las vivimos el día a día con tiempos buenos, con tiempos malos, con nieve, con escarcha, con lluvia. Por lo tanto, esa competencia para mí es clave, que los programas de subsidio al transporte estas decisiones se tomen en la región de Aysen. Finalmente, y esto no es menos importante, destacada es su relación con la ciudadanía, la comunidad y los medios de comunicación. Pensando en esto, ¿cómo vamos a poder potenciar proyectos a nivel de proyectos locales para poder sacar adelante sobre todo al sector turismo? Me refiero a emprendedores turísticos que lo están pasando al comercio y a emprendedores más pequeños que lo están pasando tan mal con este tema de la pandemia. Esa es una realidad, Nicole, que estamos viviendo en este momento. Tenemos un sector importante de nuestra región que está muy alicaído y lo que es más grave, se está descapitalizando. Es decir, todos los ingresos, las utilidades que ellos pudieron en un momento invertir en su negocio, ya sea el comercio, ya sea el restaurante, ya sea el bus, que apoya por ejemplo al sector turismo, que es una de las fuentes importantes para nosotros. Esa plata, es decir, hoy día si han existido ahorros, utilidades, hoy día los amigos que están con estos emprendimientos hoy día están ocupando esos dineros para alimentarse, para vivir, para pagar el arriendo, para pagar el agua, la luz, etcétera. Entonces es un sector que está complicado y yo creo de que las medidas que se vayan determinando por salud hoy día respecto a la pandemia que estamos viviendo y que seguramente lo vamos a tener por mucho rato, tiene que considerar digamos de alguna forma la protección con las medidas sanitarias que nos den garantía para que estos centros comerciales puedan funcionar, que podamos abrir la tienda, que podamos abrir el negocio de abarrote, que podamos abrir el restaurante, etcétera. Hay una serie de comercio que está ligado al sector turismo, mencionaba recién también el transporte, los buses, bueno, todo ese sector hoy día que ha tenido pocas oportunidades de acceder a los beneficios del Estado o que ha implantado el gobierno actual, han sido muy limitados, yo he escuchado muchas personas con sus emprendimientos que hoy día no han podido acceder por distintas razones, porque las exigencias, primero, que poco menos que tenían que presentar una factura previa para poder recibir el depósito cuando se adjudicaban, digamos, a través de los concursos, este aporte del Estado. Entonces, yo creo dos cosas. Primero, que tenemos que mejorar los instrumentos de apoyo a este sector, tenemos que revitalizarlo, es decir, el próximo año, por lo menos en el primer semestre, que todavía vamos a depender, ¿no es cierto?, en alguna de las materias que yo mencioné desde el nivel central, yo creo que Corfo, Cercotec, tienen que inyectarle más recursos a estos instrumentos, sobre todo durante el primer semestre. El segundo no me preocupa tanto porque ya vamos a estar con la figura del gobernador que va a poder planificar de mejor manera también para el 2022. Pero en esta primera etapa yo creo que es súper importante mejorar estos instrumentos en términos de mejores y mayores recursos para ellos, facilitando también la forma de postular. Y lo segundo, que lo decía al comienzo, de cómo regulamos una normativa de salud que no les impida a ellos trabajar, que no los obligue a cerrar sus negocios, a despedir al personal. Tenemos personal, yo me conto porque me he reunido por ejemplo con la gente que trabaja en los restaurantes, garzones y muchas personas que trabajan ahí y que es su única fuente de ingreso. Entonces, sus familias lo están pasando muy mal. Entonces, yo creo que se deben conjugar esas dos situaciones. Mejores y mayores recursos, por un lado, para que puedan postular con una inyección del Estado, con un apoyo del Estado y por otro lado, trabajar las normas de salud durante pandemia, que sí les permita desarrollar a ellos un trabajo tranquilo y también de mensaje de protección al público que va a concurrir. Porque también es súper importante, ¿no es cierto?, de que quien quiera ir a un restaurante o que quiera ingresar a comprar en una tienda, existan las normas para efectos de que tomemos la precaución frente a este coronavirus que todavía nos tiene ahí preocupados. Y también enfatizar en la comunicación de las autoridades con los pequeños empresarios, con los empresarios locales, porque ellos de repente se sienten abandonados. Me ha tocado escucharlos. El diálogo, el diálogo con la autoridad, con el sector. Sí, porque ellos necesitan saber cómo van a seguir, porque muchos tienen miedo de tener que cerrar. Sí, yo creo que hay un grupo importante de que hoy día ya están pensando de que definitivamente no van a poder continuar. Entonces, por eso es clave y mira, buena acotación porque la autoridad, el sector, ya debiera estarle transmitiendo. Faltan un mes y días para que termine el año y yo creo que ya muchos de ellos debieran saber cómo se proyectan estos servicios en la línea de apoyo a este sector para el próximo año. Nosotros seguimos diciendo por lo menos en las evaluaciones y calibraciones que hemos hecho de la Estrategia Regional de Desarrollo que uno de los principales ejes productivos es el turismo y todo esto que estamos conversando de alguna forma converge y tiene una relación directa con el sector turismo. Por lo tanto, es súper importante de nuestras autoridades de ese sector, me refiero a economía, a turismo en particular, tengan esta comunicación con las cámaras de turismo, con la cámara de comercio, con las organizaciones gremiales o asociaciones de los trabajadores que dependen de este comercio, de este trabajo para también transmitir tranquilidad de que el próximo año ellos puedan trabajar de manera más segura y más tranquila. Es de esperar que lleguemos todos a un buen puerto y que podamos trabajar más tranquilos. Bueno, hemos llegado al final del capítulo de hoy, se nos hace cortito, de hecho, nos quedaron temas pendientes para la próxima semana, así que, no sé, dejar los invitados a que nos vean a través de las pantallas de Rocco TV y escuchan también el programa a través de Radio Coyhaique en el 95.3 Puntos de Vista. Nos despedimos, pues pasó rápido la hora, esperamos haberlos entretenido, haberlos ilustrado y nos vamos a encontrar la próxima semana. Que estén muy bien, un abrazo virtual para todos. Muchas gracias. Canal 4 Maestranza Apple Mantiene un amplio stock de planchas de fierro dimensionadas de todas las medidas.